Murmullo en el callo de los sueños. La luna es un caballo de frío y la luz solloza. Madre, ahora tu corazón es recinto de aire. Estás aquí, dolorosamente aquí. Puntada tras puntada estoy cosido al muro. Negra, suerte. Espejo difunto. El animal no habla de la casa. Solamente conoce el desamparo. Soy el perro por diosero que ha muerto mucho y sigue muriendo. Muchísimas gracias a todos.